Según la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, el día de hoy, jueves 30 del mes de junio, los aguaceros se extenderán de forma moderada, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en el transcurso de la tarde y noche, sobre las regiones norte, sureste, suroeste y la cordillera central. Para Global 80, Aldri Sánchez. CC por Antarctica Films Argentina